Nos encontramos acá en la Panamericana Norte, a altura del Colegio Lancio Prado. Se acaban de intervenir a cuatro extranjeros venezolanos, los cuales estaban a bordo de un trailer con número de claca TAN 852, la cual se ha encontrado en su interior, cuatro mochilas con laptops, laptops, laptops como se puede apreciar, y con su contenido también hay tres celulares. Colegas han subido a constatar y aparentemente hay un arma de fuego, aparentemente hay un arma de fuego en el cual otro colega está haciendo el levantamiento correspondiente y filmando todo. ¡Ahí está! ¡Eseña, enseña! Ahí están, encontramos el arma de fuego. Van a publicar esta vestigia. Aquí se está interviniendo a los cuatro venezolanos. Sí. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.